La compañía de SpaceX aprovecha cada minuto en Starbase, Texas, mientras espera por los permisos de la FAA. Actualizaciones en el área de lanzamiento, el área de producción y en las instalaciones de McGregor, Texas, suben los ánimos de la comunidad espacial. Realizamos un resumen de los lanzamientos realizados por SpaceX, ULA y la Agencia Espacial China en nuestra sección de lanzamientos. En nuestra sección extras del espacio, abordamos las últimas noticias del sector aeroespacial, entre las que se encuentra la llegada del telescopio espacial James Webb al punto L2 de Lagrange. Y por último, en nuestra sección de historia del espacio, recordamos la tripulación del transbordador espacial Challenger en el accidente de 1986. Saludos familia de Explorando el Espacio. Mi nombre es Darien y les doy la bienvenida a nuestro canal y otro resumen de noticias del mundo aeroespacial. Gracias por el apoyo que nos dan en cada video y sus comentarios que disfruto muchísimo. Ahora sin perder tiempo, vayamos a los detalles. Después de las pruebas realizadas hace unos días en el tanque de prueba GSE-4, Spaces continuó el desarrollo en su sistema Starship Super Heavy. Mientras estos esperan por el permiso de la FAA, cada minuto en Starbase cuenta. El prototipo SHIP-20 fue retirado de la rampa de lanzamiento suborbital B y transportado cerca de la torre de integración. Según los cierres de carreteras programados hasta el momento, se espera que la actividad en los próximos días incremente y existen varias especulaciones al respecto. Podríamos ver apilar los vehículos Starship y Super Heavy con la torre de integración. También podríamos ver pruebas criogénicas utilizando la rampa de lanzamiento orbital. La actividad en esta última, o etapa cero, como la Yamara Elon, definitivamente ha incrementado en los últimos días. Varios trabajos tanto en la base como en el brazo de desconexión rápida han sido visibles. La entrega de nitrógeno líquido además ha incrementado considerablemente. Durante los últimos días además han regresado al área de lanzamientos los contenedores, donde fueron transportados los lastres utilizados para las pruebas de simulación de peso en los chapsticks. Y durante la edición de este video, SpaceX se prepara para realizar la segunda ronda de simulación de peso con los mismos. Ya se pueden ver los lastres una vez más instalados y listos para ser llenados de agua. ¿Crees que veamos un apilamiento por primera vez del sistema Starship con la torre de integración? ¿Cuáles pruebas crees que estará realizando SpaceX en los próximos días? Déjame saber en los comentarios. Trasladándonos al área de producción, esta semana vimos mucha actividad en el White Bay. Y al parecer SpaceX comenzó el nivel 4 del edificio que permitirá una producción más rápida del sistema Starship. En cuanto a los vehículos que se encuentran en desarrollo, cada día la compañía nos sorprende más. El Ship 22 fue trasladado al Mid Bay después de muchos pensar que sería desmantelado. En el mismo se están instalando los mecanismos para agregar los alerones laterales. Por su parte, el Super Heavy 7 continúa siendo apilado en el Highway, lo que me da muy buena señal. En la infografía de Brendan podemos ver el desarrollo de cada vehículo y cómo progresan. Hablando de la infografía, en esta podemos ver los primeros segmentos del Super Heavy 8. Y precisamente SpaceX dejó ver secciones del mismo siendo construidas. Otro muy interesante descubrimiento la pasada semana fue lo que parece ser el Pathfinder o prototipo del sistema que será utilizado en Starship para llevar carga a órbita. Es claro que existen varios tipos de Starship, entre ellos el aterrizador lunar y puede ser que SpaceX se encuentre realizando los primeros prototipos del mecanismo o con puertas a utilizar en los mismos. Tendremos que esperar para ver los resultados, pero definitivamente es interesante ver la compañía trabajando ya en este tipo de mecanismos. Por último, en esta sección queremos destacar que SpaceX ha estado realizando pruebas de encendidos en los Raptors versión 2 en McGregor, Texas, prácticamente todos los días. En esta foto compartida por NASA Spaceflight podemos ver estos en las plataformas de pruebas en una vista aérea. Esto nos indica que el progreso en los mismos se encuentra avanzando, lo que es muy buena noticia para el desarrollo de Starship. En los últimos días hemos tenido tres lanzamientos, uno por parte de SpaceX, otro por parte de ULA y por último uno realizado por la Agencia Espacial China. El 19.0202 UTC, SpaceX realizó el lanzamiento de la misión Starlink 4-6. Esta fue realizada desde Cabo Cañaveral, específicamente desde la rampa de lanzamiento LC-39A. En esta misión la compañía envió 49 satélites Starlink parte de la capa 4 de la constelación de Internet ubicada a 540 kilómetros. El despegue fue realizado con éxito. El Falcon 9 B1060 volaba por décima vez, incorporándose a la lista de boosters que han volado 10 veces o más. Después de pasar Max-Q, se realizó la separación de las etapas sin dificultad. La primera etapa regresó con éxito al océano Atlántico, donde la barcaza Eshore Follow Gravitage lo esperaba aproximadamente a 654 kilómetros de la costa de Florida. La segunda etapa continuó su encendido para llevar a órbita los satélites, que ahora son 2.042 lanzados por SpaceX, y de los cuales 1.871 se encuentran en órbita. Recordar que para completar esta capa 4, la compañía necesita un total de 30 lanzamientos de su cohete Falcon 9. El 21 de enero a las 19.00 UTC, la compañía ULA realizaba el lanzamiento de la misión USS F-8 para las Fuerzas Espaciales de los Estados Unidos. Esta fue realizada desde Cabo Cañaveral, específicamente desde la rampa de lanzamiento SLC-41. En el primer lanzamiento del año para ULA, la compañía utilizó el cohete Atlas V en su configuración 551. A bordo del cohete fueron enviados dos satélites gemelos GSSA-P5 y 6, que fueron puestos en una órbita geosincrónica. El despegue del cohete fue realizado con éxito, y ULA los deleitó con imágenes impresionantes del mismo. El vehículo, después de pasar MASS-Q y realizar la separación de las etapas, prosiguió con su segunda etapa Centauro y puso ambos satélites en la órbita deseada de manera satisfactoria. Por último, la Agencia Espacial China realizó el lanzamiento de la misión L-SAR-01A el 25 de enero a las 23 y 44 UTC. En este lanzamiento se utilizó el cohete Larga Marcha 4C. El despegue se realizó con éxito desde el centro de lanzamiento de satélites de Yongkwan. El L-SAR-01A es un satélite de observación de la Tierra equipado con radar de apertura sintética de banda L, que se utilizará para inspeccionar el medio ambiente después de eventos como deslizamiento de tierras y terremotos. La misión fue completada con éxito. En varios comentarios nos han preguntado qué son estas partes que caen de los cohetes chinos durante los lanzamientos. Estas son partes de la protección o insolación utilizadas en el vehículo, principalmente en el invierno durante la carga de combustible, en los centros de lanzamientos de Yongkwan y Taijuan, y son desprendidas durante el despegue. Generalmente protegen las uniones de tapas como pueden ver aquí en este video. Durante los próximos días tendremos varios lanzamientos programados especialmente por SpaceX. Uno de ellos, el de la misión CSG-2, que ha sido postergada ya tres veces por causa de un clima desfavorable. Te recomiendo visitar el sitio web lanzamientosespaciales.com para obtener un calendario completo de las actividades espaciales por venir, Queremos también felicitarlos por llegar a los 600 seguidores en Twitter y te invitamos a seguirlos. También te quiero recomendar el canal de YouTube de R-DroneUruay por Daniel Regueira, donde transmite prácticamente todos los eventos espaciales en español. El telescopio espacial James Webb llega finalmente al punto L2 de Lagrange del sistema Tierra-Sol, a las 19.05 UTC el 24 de enero del 2022. La inserción en la órbita L2 significa el final del supercomplejo proceso de despliegue del observatorio espacial. Sin embargo, a pesar de que el James Webb ahora está en la órbita del punto L2, todavía no está listo para comenzar a observar el universo. El telescopio aún tiene casi cinco meses de puesta en servicio antes de que los equipos científicos de todo el mundo puedan comenzar a utilizar el observatorio para realizar investigaciones astrofísicas innovadoras. Después de perder su ventana de lanzamiento inicial en el 2020, en parte debido a la pandemia, la misión ExoMars de la Agencia Espacial Europea está programada para su lanzamiento en septiembre. La ESA dijo el 18 de enero que los preparativos para la misión, que aterrizará un rover llamado Rosalind Franklin en la superficie de Marte, están en camino para un lanzamiento entre el 20 de septiembre y el 1 de octubre en un cohete protón desde el cosmódromo de Baikonur en Kazajistán. El rover y la plataforma de superficie Kazashok, proporcionado por Roscosmo, aterrizarán en la región Oseaplanon de Marte en junio del 2023. La cargo Dragon de SpaceX C-209, que fue parte de la misión de reabastecimiento a la Estación Espacial Internacional CRS-24, regresó a nuestro planeta de manera exitosa. El amerizaje se realizó el 24 de enero a las 4.09 pm hora del este, 21.09 UTC. Esta transportó más de 22.000 kilogramos de experimentos y otras cargas desde la estación. La cápsula fue rescatada del agua y transportada a Puerto Cañaveral. En estos momentos la Estación Espacial Internacional cuenta con tres vehículos acoplados a la misma. El Soyuz Progress MS-18, la Soyuz MS-19 y la Crew-3 Dragon. La compañía ASEAN Space, que planea enviar cuatro astronautas en la primera misión privada a la Estación Espacial en el mes de marzo, compartió una foto de su nueva y equipada sala de control de misión, ya certificada por la NASA. Esta se encuentra lista para la primera misión. La compañía española PLD Space realizó las primeras pruebas en su cohete Miura-1. Una carga de combustible de manera exitosa acercó más a la compañía de realizar su primer lanzamiento. El satélite de mitigación de desechos espaciales Xinjiang-21 de China se acopló a un satélite chino ya no operativo para alterar drásticamente su órbita geostacionaria. Xinjiang-21 se acopló con el difunto satélite de navegación Beidou-2G2, remolcando el mismo por encima del abarrotado cinturón de órbita geostacionaria a unos 36.000 kilómetros sobre el ecuador. Xinjiang-21 se desacopló del satélite el 26 de enero, dejándolo en una órbita de eliminación y según datos de las Fuerzas Espaciales de los Estados Unidos, Xinjiang-21 se encontraba de regreso en una órbita geostacionaria. El Instituto de Tecnología de California anunció el 27 de enero que seleccionó a Laurie Leshen para ser la próxima directora de JPL. Esta será la primera mujer en dirigir el laboratorio. La carrera de Leshen incluye experiencia tanto en la academia como en la NASA. La misma comenzará en el cargo a partir de mayo del 2022. Microsoft está trabajando con el laboratorio de propulsión a chorro para acelerar el proceso de programación de comunicaciones con naves espaciales distantes a través de la red de espacio profundo de la NASA. La programación de comunicaciones para naves espaciales que dependen de la red de espacio profundo se están volviendo cada vez más difíciles. Misiones como Mars 2020, Perseverance Rover y el telescopio espacial James Webb transmiten datos de mayor fidelidad que las naves espaciales más antiguas, lo que aumenta la carga en la red de espacio profundo. Se espera que las misiones lunares de Artemisa carguen aún más la red de espacio profundo. La NASA otorgó contratos el 26 de enero a una docena de empresas que van desde activas en la industria hasta nuevas empresas que aún no han lanzado su primer cohete para proporcionar lanzamientos de bajo costo de pequeños satélites de la agencia. De las dos empresas, seis han realizado al menos un lanzamiento orbital exitoso. Astra, Northern Grumman, Froke Lab, SpaceX, United Launch Alliance y Virgin Orbit. Cuatro empresas están desarrollando vehículos para los primeros lanzamientos en los próximos años. AVL Space System, Blue Origin, Phantom Space y Relativity. Hablando de AVL Space, este se encontraba en medio de una campaña de pruebas para la etapa superior RS-1 construida para su primer lanzamiento, cuando una anomalía destruyó la etapa durante un encendido estático el 19 de enero en el puerto aéreo espacial de Mohamed, en California. El accidente creó una espectacular columna de humo negro y provocó unas respuestas de los bomberos locales. No se reportaron heridos ni daños fuera del lugar donde se encontraba realizando las pruebas. Este incidente retrasará el primer vuelo de la compañía al menos tres meses mientras se identifica y corrige la causa raíz de la falla. El cosmonauta ruso Nikolai Chubb recibió una visa para ir a los Estados Unidos para recibir entrenamiento en el Centro Espacial Johnson de la NASA después de haber sido rechazada inicialmente, dijeron funcionarios rusos. En una entrevista con una estación de radio de Moscú, Rogozin vinculó el problema de la visa con las crecientes tensiones entre Rusia y Occidente a medida que Rusia mueve unidades militares cerca de la frontera con Ucrania. Hoy en nuestra sección Historia del Espacio, queremos recordar con profundo dolor la tripulación del transbordador espacial Challenger que sufrió un terrible accidente el 28 de enero de 1986. El transbordador espacial Challenger, en su décima misión, se desintegró 73 segundos después de su despegue cuando una de las juntas de su propulsor sólido derecho fallara causando una explosión en el vehículo. La tripulación conformada por Francis, Michael, Ronald, Ellison, Judith, Gregory y Krista serán recordados siempre. La NASA cada enero hace una pausa para honrar a los miembros de la familia de la NASA que perdieron la vida mientras promovían la causa de la exploración y el descubrimiento, incluidas las tripulaciones del Apolo 1 y los transbordadores espaciales Challenger y Colombia. Si te gustó este video, como siempre, dale un me gusta, suscríbete si no lo has hecho y dale a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros futuros videos. En la descripción les dejo los enlaces del canal de Discord en español de Frontera Espacial, la página de Conexión Espacial y el blog de Daniel Marín, donde te aseguro aprenderás muchísimo sobre el mundo espacial en español. Por último, nos gustaría agradecer a los miembros de nuestro canal por su apoyo incondicional cada mes. Nos vemos en el próximo video.